Buenos días Luis El círculo que vemos al final El círculo es solo ahí donde están los nenes que van a salir cerca de las 11 Así que nos vemos más tarde Bye Estamos aquí Cabal Naysha Vamos a ver Estamos aquí, tenemos varios ¿Cuál de ellos? Ese que está ahí, mira Ese es Lake Buenavista, se llama este aquí Estamos aquí al frente del lago Frente de Disney Lago Buenavista Por eso le dicen Lake Buenavista Los que no han venido aquí a Downtown Disney porque este es el área donde están todos los negocios y está un poquito afuera de del área principal o del camino principal como un pequeño boardwalk La gente viene aquí a coger un brequecito y está relax fuera del bullicio Bye ¿Dónde? 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 ¿Estás grabando esto? ¿Ya sabes que estás grabando? ¿Dónde? 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 Fanny, ¿cómo estuvo, mami? Es súper chévere ¿Dónde? 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 ¡Bangalú! ¿Dónde? 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 ¡Bangalú! ¡Bangalú! Estamos grabando para ver cómo se ve de noche porque fue tiene súper nice shot Así que vamos a ver las transiciones ¡Bangalú! 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 Estamos en Planet Hollywood y aquí como verán la máscara de... 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 de la película Batman mirarlo ahí de... de Batman de Batman Verán, verán, vayasá, eso. Esa es la de Son, mira, Tommy y yo, de Bama Forever. Esa es la de Son, un muchacho ahí, mamá, Tommy y yo, de Bama Forever. La película de Adelphina Turner, y esta es la Marilyn Monroe, la bolsa justo en la película. En el fugitivo, Jack Nicholson de la película de Tiny. La película Highlander, y este que, Batman Returns, de Pink Widow. Esta era Nightmare Before Christmas. Ruth Willis en Die Hard. Mira aquí, Arnold Schwarzenegger la ha hecho un hero. El juguete que quería el hijo, el jingle all the way. Aquí, todo esto es de filmología, Twin Peaks, la cadena que usan las muchachas. Tommy David Jr., sus zapatos personales. Mira, el man de hoy de esta vez, Taylor. Santa Ana. Mira, ¿y que te va a leer, Coca? Mira, el Mara de esta, ¿no? Trae un candela de ella a la cara. Para una de ellas, ¿no? Li de arriba. Y la mano de arriba. Tú tienes miedo a ir. Para una de ellas. ¡No, no, no! La clase. No, voy a ir. Voy a grabar Mr. Jurassic Park Entonces, y aquí es cosas de las películas por eso es que no se puede por eso es que no puede venir hasta aquí ¿cómo ven? ¿cómo ven? ok otro día hoy nos encontramos aquí al frente que vean el hotel donde nos estamos quedando en el segundo piso estamos ahora mismo viendo el área de la piscina así que la piscina es bastante buena los niños se montaron la vez pasada este manito se hizo el pelo y no quiere ir hoy así que están ahora mismo los niños descansando pero hasta el momento ese ruido molestoso que ustedes ven aquí son las changas estas que están por ahí así que estamos aquí ahora mismo en el hotel Rosper 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 La distancia es bastante buena, ¿verdad? Creo que sí. Ahora mismo nos encontramos de allí, entrando por ahí a Universo, vamos a ver lo que está pasando. Sigue seguiendo por aquí, hacia The Movies, justo. Dale, camina papi. Allí ya estamos aquí, ya estamos dentro del área. Así que hacia allá vamos, hacia las atracciones. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos aquí a Universo. Universo. Estamos entrando a Universo. Orlando. Bueno, acabamos de salir de ver Superman, The Return. Oye, ¿cómo estuvo? Bien masa. Bien masa, ¿te gustó? Sí. ¿Vuelve a verla después en Puerto Rico? Sí. Ok, me alegro. Ok, ahora vamos aquí. Este, llovió por aquí hace poquito, ahora tenemos un Starbucks Café. No sé qué había ahí, pero ya hay un café. Al final vemos a Universo y todo lo que está pasando aquí. Así que ha habido cambios. Y ya está, estamos aquí, directamente desde Universo. Estamos aquí, directamente desde Universo. Oh, oh. Vamos. Bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Gracias.